¡Me pasé Minecraft pero puedo craftear ítems realistas! Bienvenidos amigos, un día más a Minecraft, pero el día de hoy puedo craftear ítems realistas. Así es, no sé qué pensar de esto, así que bueno, pues voy a hacer lo primero que suelo hacer en los videos. Agarrar primero un poco de... ¿madera? Y ahora con esto voy a descrafteármelo, ya saben, primero me voy a hacer una mesa de crafteo y unos palitos. Ahora me voy a acercar por acá porque hay piedra y bueno, hay una mina igual, así que voy a bajar por aquí. Y vamos a ver estos nuevos crafteos, mira, por acá tenemos una Coca-Cola. Toma como toda persona su Coca-Cola, se recomienda no tomarla ya que hace daño al cuerpo realmente, el que avisa no traiciona. Ok, bueno, mira, me avisaron que puedo tomar una Coca, pero me hace mal, pero la puedo tomar. También tenemos esta corona, quisiera ver todo más en HD, ¿es posible eso o no? Si tan solo pudiera, o tal vez sí. No entiendo qué hace esta corona, pero bueno, ahí está también. Por acá también tenemos este taladro, empieza a romper todos los bloques al verdadero estilo minero pro. Tendrás tanta fuerza que tal vez puedas romper Bedrock, espera, ¿qué? ¿Cómo que Bedrock? Y este rastrillo. Dicen por ahí que este rastrillo te cambia hasta la nacionalidad. ¿Cómo es eso? Oh, mira, por acá tenemos también esto. Utiliza este ítem para aplicarle destrucción a los mobs, pero pura destrucción. Cuidado con las municiones. Bien, me sirve igual. Y aquí tenemos este auto que está bugueado que dice, ¿te acuerdas esa vez que usaste el auto? Veamos si sigues recordando cómo funciona. No tienes seguro, vete con cuidado. Ok, bien, me gusta, me gusta. A ver, por lo que estoy viendo hay cosas que son caras de craftear, pero de lo más barato de hacer es... Yo creo que la corona, la Coca-Cola y este rastrillo. De hecho el rastrillo es el más barato, solo necesito palitos y hierro. Pero bueno, primero que nada voy a hacerme un pico de madera. Estoy viendo para craftearme nuevas cosas y directamente ni me echo el pico de piedra. Ahora sí me lo hago, agarramos más piedra para conseguir el hacha. Y ya saben, como para conseguir las cosas principalmente que me van a servir en este video. Para pasar a Minecraft, eventualmente. Me hago el hacha esta y también de una vez voy a hacerme un horno. Porque sé que me va a servir más adelante, así que... Puedo tirarme para ese esqueleto, pero no, no, no. Mejor me bajo por aquí a esta mina. Hay un poco de carbón lo cual voy a agarrarlo, pero no hay hierro cerca. Así que prefiero mil veces que antes que bajar a una mina tener comida. Así que voy a subir, aprovechando que es de noche. Y vamos a ver si es que puedo conseguir un poco de comida. A ver, esto directamente no es comida, pero si me lo destruyo me va a dar algo que me va a servir como comida. Digo, no es la mejor de Minecraft, pero es algo. Ok, amigos, parece ser que voy a estar en un mundo de Minecraft muy normal. Sí, literalmente el mundo más normal de Minecraft voy a estar el día de hoy. Mira, aquí tenemos unos cerditos, lo cual voy a formear más comida. Lo siento, cerditos, pero pues necesito comer. Y la cantidad de mobs que hay malos es una locura, de verdad que hay demasiados. Oh, mira, por ahí hay una villa, me sirve. Ok, no sé por qué hay tantos zombies aquí, ¿qué está pasando? También veo que se están destruyendo a este pobre golem. Pero no estoy viendo que hay comida, gente, ¿eh? Bueno, sí, la veo, la veo, la veo, la veo. Se cancela todo, vi la comida. Así que me voy a llevar todo esto. Me crafteo también los panes, perfecto. Ya tenemos comida, lo cual viene bien. Se está haciendo de día, lo cual viene aún mejor. Ahora tendré que buscar dónde es que está el golem este, si es que no se lo han destruido. Oh, mira, sí, ya se lo destruyeron. Por acá me dejaron el hierro tirado, me sirve. Ok, tenemos tres de hierro. ¿Me da para hacerme el crafteo este nuevo? Pero creo que prefiero hacerme una cubeta de agua. Así que sí, bueno, voy a hacer primero la cubeta de agua. Me llevo, ahora sí, un poco de agua. Y ya puedo entrar a una mina y conseguir hierro más fácil. Por aquí había una mina cerca, perfecto. Mira, aquí está. Ya puedo tirarme, ¿qué sí? ¡Uy! ¡Auch! Me rompí las piernas. Ok, bueno, se cancela todo lo que el agua me iba a salvar. No, no me salvó. Pero hay una ravine, lo cual viene bien. Hay un spawner también por ahí. Eso no está nada bien. Pero, bueno, estoy en una mina, ¿sabes? Acá hay otro spawner más. Espérate la año. No, 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 no. Ay, no. Qué mala suerte que tengo. Voy a tapar el spawner este. Por acá tenemos creepers y por acá tenemos hierro. Tapamos esto, tapamos esto. Y ahora sí, farmeamos un poco de hierro. Ponemos el horno acá. Cocinamos. Ahora sí, con esto podemos hacernos el crafteo que era así. Y luego con hierro aquí arriba y me da rastrillo. Que hasta te cambia la nacionalidad, dice esta cosa. A ver, bueno, no sé qué es lo que haga. De paso también voy a aprovechar y voy a hacerme un pico de hierro. Que ya estaba quitando la mesa y se me había olvidado craftearme el poderosísimo pico de hierro. Y rápidamente voy a ver qué puedo craftear lo siguiente. Mira, yo creo que lo más fácil es o la corona o el taladro. Sí, corona o el taladro. Porque el arma lleva muchísimo hierro. El auto lleva diamante. Sí. Yo creo que la corona. No, el taladro. El taladro va a ser lo siguiente más fácil. En teoría me va a ayudar a minar. Así que va a servirme muchísimo. Voy a comer por acá porque estoy a muy baja vida. Y en este espacio medio abierto voy a darle clic derecho a esto. A ver qué es lo que me hace. ¡Pum! Eh... No me hace nada esto. ¿Qué? A ver... ¿Por qué estoy mareado en Minecraft? Hola, por favor, amigos. Eh... Dígame qué está pasando. Rastillo activado. ¿Notas algo diferente? No, la verdad que no, ¿eh? O sea, no sirvió para nada porque ya ni lo tengo en mi inventario. O sea, ¿solo sirvió una vez? Pero bueno, no pasa nada. A ver, voy a completamente ignorarlo y voy a irme por el siguiente crafteo que sería el taladro. A ver, ¿necesito diamante? Y como cinco diamantes porque... A ver, son dos de crafteo y aparte necesito obsiana. Y obviamente para conseguir la obsiana también voy a necesitar diamante. Lo único malo es que estoy viendo de que en esta mina no está bajando mucho. Así que voy a tener que salirme de esta mineshaft. Aunque, bueno, mira, justo aquí empezó a bajar. Pero sí, efectivamente ya no es el mineshaft de esto. Me acaban de destruir de caída, gente. Uy, 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 cuidado con esto. Voy a seguir bajando porque si me dan un golpe, me destruyo. Aparte por acá encontramos diamante. Pienso que fue parte de esa araña. A ver, gracias araña. Muchas gracias. Está viniendo y todo por mí, eh. Está viniendo por mí. Vamos a seguir comiendo porque la araña esta me va a querer trolear. Y me la destruyo apenas alcance. Adiós. Ahora sí que sí, vámonos por estos diamantes. Tenemos por acá uno, dos, tres, cuatro. Me haría falta uno. No te lo puedo creer. Ahí está. Mira, tenemos cinco diamantes. Es perfecto. Vamos a poder hacernos directamente el taladro. Así que voy a poner agua por aquí. Y voy a craftearme el pico este de diamante. Ahí estamos. Perfecto. Me llevo la mesa de crafteo y a minar un poco de obsidiana. A ver, voy a poner esto por aquí. Agarrar esto. Y si no me equivoco, esto se hacía así, así. Luego esto acá. Y esto así. Ahí está. Tenemos el taladro. Perfecto. A ver, voy a llevarme esto y vamos a empezar a usar el taladro por aquí. Y por lo que me estoy dando cuenta, está súper OP. Literalmente con solo tenerlo en la mano, ya estoy minando muchísimo. Ok, amigos. Oh, el taladro. Lo que está picando el taladro, eh. Uy, mina obsidiana, mina vedro. No, no, no. Espérate, 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 espérate. A ver, tengo que tener cuidado con el taladro en la mano, amigos. A ver, vamos a minar todo esto por aquí, así. Tenemos por aquí un poco de hierro. Uy, diamante por acá también me sirve. Voy a agarrar también el oro este que probablemente me sirva más tarde para irme al Nether. Y es que, ey, qué buen taladro que acaba de pasar, eh. A ver, vamos a ver qué me puedo craftear más. Mira, la Coca-Cola es algo que es fácil de hacer. Ya tengo todo para craftearlo. Lo único que me faltaría es un poco de caña de azúcar. Y sería todo. A ver, el taladro ese es bueno, el rastrillo no hizo nada, el arma es buena y el auto. Sí, voy a tener que subir, amigos, para hacerme, pues, la Coca-Cola. A ver qué es lo que hace la Coca-Cola el día de hoy. Eso sí, lo bueno es que gracias a ese taladro, amigos, esto va a estar muy fácil de subir. Incluso, o sea, me está sirviendo para farmear un poco por acá. Mira, de flint, hierro, de todo, básicamente. Si subo por acá así, luego le damos unos cuantos golpes y nos vamos más para arriba. Por fin salimos, bien. A ver, ahora tenemos que encontrar dónde hay caña de azúcar. Lo bueno es que no necesitaría tanta caña de azúcar. A ver, necesitaría yo creo que unos 5 de caña nada más. Y parece que no, por ahí no hay caña. Aquí regresamos a la villa esta. Voy a aprovechar y voy a taladrar un poco más de madera para, pues, conseguir, porque nunca está de más. Por fin, por acá encontramos un poco de caña de azúcar. A ver, me está siguiendo medio Minecraft, pero no pasa nada. Mira, tenemos acá 3 y luego acá con 4 más cañas de azúcar. Perfecto, podemos craftearnos ahora sí la Coca-Cola. Uy, mira, por ahí hay un templo. Ey, pero antes de craftearme la Coca-Cola voy a irme directamente para ese templo. Espérate que puse mi horno. Ok, un pequeño error. Ahora sí, vámonos directamente para ese templo. ¿Vas a usar barco? No, lo de ahora es... Ay, no, espérate, no, no. Me salió mal esto. A ver, por aquí entramos. Vamos a romper esto de por aquí. A ver si me acuerdo cómo hacerme estos templos. Básicamente, de este lado aquí hay un hilo. Tengo que quitar el hilo. Agarramos un poco acá de flechas. De este lado quitamos todo aquí también. Agarramos también flechas aquí. En este cofre tenemos, mira, oro. Por acá vamos a conseguir más redstone. Bien, acá lo necesitaba para la Coca-Cola. Así que me viene bien el templo este. Y si no me equivoco, por aquí donde están las palancas y rompo esta de medio. Aquí también hay un cofre. Que tiene huesos. No me sirven los huesos. Así que, bueno, pudo haber tenido más cosas. Pero bueno, tenía redstone y huesos. Sí, no, está bien. A ver, las cosas fueron gratis. Así que no me puedo quejar. Ahora sí, amigos. Voy a craftearme esto por acá. Sí, me hago todo el azúcar. Me pongo esto acá. Creo que era esto aquí. Esto así. Y un poco de carbón en el medio. Y se craftea aquí esta Coca-Cola. Toma como toda persona su Coca-Cola. Se recomienda no tomarla ya que hace daño al cuerpo realmente. Eso no me termina de convencer. A ver, bueno, sé que hace daño, ¿sabes? Pero en Minecraft no me termina de convencer. No me da buena espina esta Coca. Así que voy a irme de este por acá. Porque hay muchísimo mob. Vámonos pasando por acá el puente este. Bueno, siempre digo que voy a ir al puente. Nunca me salen los puentes. Y por acá tenemos, mira, una villa. Ahora sí, llegamos acá. No saltamos la noche. Uy, dice que el aldeano traspase. Perdóname, aldeano, perdóname. Ahora sí, amigos. Ya que es un nuevo día. Vamos a tomarnos nuestra Coca-Cola aquí así. Coca-Cola no... ¿What? Lo sabía. Lo sabía que algo así iba a pasar. Lo sabía. Bueno, lo bueno es que justamente dormí. Pero es que me lo esperaba y todo, ¿sabes? Vamos a pegarle a este golem de puro coraje. Porque ni ocupo hierro, ¿sabes? Subimos tres por acá. Y ahora sí me lo destruyo. Nos agarramos el hierro por acá. Tiramos esto. Y ahora lo que me haría falta. Yo creo que puedo craftearme el carro este, ¿eh? Así que mira, vamos a ver dónde dejé la mesa de crafteo. Y desde acá voy a hacer primero un minecart. Que se hace como un cofre al revés. Luego esto aquí arriba. Carbón, carbón para prender esto. Y un horno. Ahí está, tenemos un auto. ¡Uh, auto! Ok, va medio raro el auto este. Uy, 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 a ver, a ver. Uy, como que está medio bugueadísimo el auto. Bueno, esto es un auto. Para ustedes y para mí eso es un auto. Yo no voy a decir nada. Y lo digo todo, un auto bugueadísimo. Pero es un auto. Y si no me equivoco, con estos puedo conseguir esmeralda. A ver. A ver, amigo, ¿qué me das tú? Esmeralda, no me sirves. No tengo zanahoria, sino este me serviría mucho. ¡Oh, mira! Por acá tenemos esmeralda. Perfecto. Ahora sí, amigos, puedo craftearme incluso la corona. Ok, estoy juntando todos los crafteos aquí de una. Ahí está, crafteamos corona. Y dice, quisiera ver todo más HD. ¿Es eso posible? Nah. Si tan solo se pudiera. O tal vez sí. Ok. ¿Qué pasa cuando me pongo la corona? ¡Oh! Modo corona activado. Se me hace que literalmente se ve el Minecraft más HD. ¿Qué es esto? Ok, se ve muy bien el Minecraft ahora. Y la corona pues no me queda tampoco tan mal, ¿eh? La corona no me queda nada mal. Pero bueno, no voy a jugar con Minecraft a... ¡Ey! Oye, no puedo... ¡No puedo quitarme el casco! Bueno, pues parece que sí voy a jugar con Minecraft así, ¿eh? Mira. ¡Uh, uh! ¿What? ¡Qué raro que está haciendo esto! Literalmente pareciera que Minecraft quiere que no me pase Minecraft. Porque me acaba de poner como con un poco más de dificultad. Digo, se ve hermoso esto. Pero... Me va a ir más laggeado, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar dónde está el taladro. Aquí lo tenemos. Vamos, perfecto. Y empezamos a bajar. Ahí está. Bajamos por aquí así. ¡Ay, no! No se va a ver absolutamente nada en las minas. Y esto es una cosa que mucha gente me lo pregunta, ¿eh? De que por qué se ve... Claro, en mis minas es básicamente para que ustedes puedan verlo. Porque, a ver, yo puedo ver así, pero no soy seguro si se mira bien en el video. Voy a poner esto aquí así. Perfecto. Me destruyo a este. ¡Ay, no! Viene todo el mundo a pegarme aquí. Vamos a craftearnos una mesa de crafteo. Perfecto. Ponemos esto aquí. Me voy a hacer con esto unos... Digo, ¿un hacha? Bueno, no. Un hacha de hierro, yo creo. Voy a juntar bien mi hierro. Voy a juntar bien todo. No puedo estar desperdiciando materiales por ahí. Así que vámonos, ahora sí, más dentro de esta mina. A ti, esqueleto, te voy a destruir. Ahí estamos. Me soltó incluso su arco el esqueleto. Me lo voy a llevar. Y también, amigo esqueleto, a ti te voy a destruir. Ahí estamos. Perfecto. Por acá tenemos un enderman. No lo quiero ni voltear. A ver. Yo lo que sí voy a hacer es seguir bajando por acá. Porque lo único que me haría falta ahora es encontrar hierro. Para hacerme un arma, literalmente, voy a poder tener una pistola aquí en Minecraft. Así que es lo único que me haría falta. Mira, por acá tenemos una bajada. No me voy a tirar. No confío en mí. Así que voy a tirar primero agua. Luego nos caemos. Empujo al creeper. Me explota en la cara. Y bueno, pues... Yo creo que... A ver. Está medio rara la iluminación de estos shaders, ¿eh? O sea, que no me puedo quitar porque no me puedo quitar el casco, básicamente. Aprovechamos y subimos aquí. Me llevo esto. Bien, por aquí tenemos. Por aquí tenemos mucho. Ok, sí. Acá hay mucho hierro. Bien. Aquí hay muchísimo hierro. Creo que con esto, amigos, ya me da, ¿eh? Creo que con esto ya me da. Así que me llevo lo último de por aquí. También tenemos diamante. Así que ahora voy a hacerme esto por acá. Me hago el horno. Pongo esto por aquí. Pongo esto. Pongo esto. Y mientras se cocina, yo me voy a encerrar acá. Como cualquier persona haría en su primer día de Minecraft. Sí es cierto que yo tengo jugando como 10 años, pero bueno. Me encierro igual. Con esto, amigos, yo creo que es suficiente. Voy a craftearme los bloques de oro por aquí. Ahora me haría falta únicamente redstone. Voy a llevarme esto. Lo demás lo voy a dejar. Ya no me sirve nada. Amigo taladro, ayúdeme a salir. Bien. Nos venimos por acá. Sí, perfecto. Y nos vamos a buscar un poco de redstone. Que debería de estar por aquí muy cerca, ¿eh? Tendría que... Uy, mira, diamante. Bueno, no le digo que no. Está bien, pero tendría que haber redstone por aquí cerca. No estoy seguro. Ahí estamos. Hay redstone. Perfecto. Ahora sí. Mira, vamos a tirar esto por acá. Y bueno, pues voy a poner primero esto aquí abajo. Luego esto aquí arriba. Y proyectiles aquí arriba. Y me da un arma. Ok. Básicamente es como un arco, yo creo. A ver, no quiero cantar victoria. Pero yo creo que tengo todo para pasarme Minecraft ahora mismo. Lo único que necesitaría irme al Nether. También tengo opción. Así que, bueno, pues nos vamos a ir directamente. Ahora sí, al Nether. No tuve que ni encontrar portal ni nada. También por acá tenemos para hacerme esto. Es muy bueno este Minecraft. Pero aprendemos esto, amigos. Y siguiente parada. El Nether. Uy, ¿cómo se va a ver el Nether con shaders? No, no, no. No se va a ver nada. Aquí estamos ya. Y efectivamente, amigos, no se ve nada. ¡Qué raro se ve la lava! Por aquí tenemos a este. De hecho, le puedo disparar, ¿sabes? Ahí está. Le disparamos y lo destruimos. Por ahí tenemos un bastión. Y fortaleza no tenemos. Genuinamente que no soy fan de cómo se mira el Nether este con shaders. A ver. Bueno, me gusta. Pero no sé si me encanta el Nether con shaders. A ver, antes de irme. Voy a regresar por mi portal para minarlo muy rápido. Bien acá mi taladro. Me llevo el portal así. Perfecto. Ahí estamos. Me llevo la obsidiana. Y ahora sí, nos vamos. De momento no tengo queja de ningún ítem. Bueno, de la Coca-Cola sí un poco. Pero era de esperarse. La Coca-Cola de por sí es muy mala. Se ponía a dar enseñanzas de vida en medio del video. ¿Qué? ¿Cómo? Por acá me hago un puente innecesario. Perfecto. Uy, casi. No me sale. Me he llegado a poner un bloque mal, amigos. Y se acababa el video ahí mismo. Pero bueno, llegamos al bastión. No sé qué bastión es. Tengo que tener mucho cuidado. Aunque tengo una corona. No creo que me hagan nada los piglins. No deberían, ¿no? La corona es de oro. Y si tienes algo de oro, ellos no te hacen nada. Bien, llegamos al bastión. A ver, vamos a minar esto de por acá para ver qué bastión es. Perfecto. Bajamos aquí. Y sí, es el bastión que más me gusta, amigos. Así que todo bien, todo bien, todo bien. Voy a aprovechar y voy a subir acá. Y le voy a disparar a estos piglins de por aquí así. Perfecto. Ahí está. Me los destruyo disparándoles. Luego a esos también me los destruyo también disparándole. Perfecto. Conseguimos por acá este bloque que... ¿What? ¿Es transparente? Ah, no, 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 no. Está reflejando. ¿Cómo que va a ser transparente, sabes? Está reflejando todo absolutamente este bloque. Bien, vienen los piglins molestos por acá. Ya saben lo que voy a hacer. Siempre se los explico. Solo que el bastión este con shader se ve diferente. De verdad, se ve muy diferente. Subimos acá. Ponemos un bloque aquí. Ponemos otro bloque en ningún lugar porque no están viniendo los piglins. Vamos a tirar esto por acá. Tiramos todo esto. Perfecto. Ahí empiezan a venir, amigo. Por favor, ya te agarré todo el oro. No me puedes pegar. Ahí está, tenemos más oro por aquí. Tenemos más oro por acá abajo. Perfecto. Voy a tirar esto. Para de aquí tirarles el oro a estos piglins acá. Y que los que quieran tirar a Tereden y los que no, les voy a disparar con el arma esta. Bien, destruidos los piglins. Yo me pongo a comer por acá. Dominio total, amigos. Dominio total completo de este video. Bien, agarramos esto. Luego por acá directamente nos vamos para abajo. Agarramos el aquí abajo. Subimos un poco y nos vamos a la otra pista de por acá. Que efectivamente está un poco cerrada. Voy a tapar aquí. Perfecto. Vamos a minar. Ahora sí. Todos los oros también de este lado. Se están molestando a los piglins que les estoy robando el oro. ¿Por qué se molestan? A ver, vamos a hacerle por acá a los piglins para que puedan subir. Y para que me empiecen a pegar. Perfecto. Esto, amigos, está completamente todo controlado. Voy a empezar a tirarles el oro por ahí a los piglins. Bien, ahí. Bien, ahí está. Tomen, amigos. Tradenme, por favor. Y en teoría ya deberían de empezar a tradear los piglins estos. Espérate. Sí. Me gusta cómo se ilumina todo. Voy a poner esto por acá así para que se ilumine. De hecho, voy a poner muchísimas de estas. Tenemos por acá un hacha. Ya tenemos el oro de aquí que le estamos tirando a los piglins. Seis perlas ya tenemos, amigos. Gracias por tradearme. De verdad que gracias, gracias. Gracias por la confianza. Ya tenemos diez perlas ahora. Un poco de Fireless no me vendría mal, ¿eh? Que tengo que pelear contra los Blaze. Así que esto no me vendría nada mal. Bien, por aquí tenemos Fireless. Dieciséis perlas. A ver si quito esto y tiro esto. Listo. Tenemos otra de resistencia contra el fuego. Bien. Y otra más. A ver, tenemos ya muchas perlas. Ya no necesito nada más. Así que directamente voy a salirme de este bastión. Voy a ponerme mi taladro. Y vámonos directamente, amigos, a buscar una fortaleza. No sé si por aquí hay. Me está guiando mi corazón. Mi corazón me guía lava. No hay nada por acá. Lo bueno, amigos, es que tengo el auto este que puede volar. Así que lo que voy a hacer es poner el auto volador aquí. Me voy a subir el auto volador y me voy a ir por todo el Nether intentando encontrar una fortaleza. Que, 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 bueno, por todo el Nether, ¿sabes? Ya la encontré. Bien, a ver, desde aquí adentro de mi barco voy a ponerme mi pistola por aquí. Así, ya saben, amigos, como buen mexicano voy a dispararle a esto. Y ahora sí, vámonos directamente hacia esta fortaleza. Ya saben, cosas que hace cualquier mexicano. Uy, qué reflejos que tiene esto, ¿eh? Qué reflejos que tiene esto. Bien, llegamos al bastión. Me llevo mi auto. Dije, no, 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 espérate. Espérate. No, 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 espérate, 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 por favor, por favor, por favor, espérate, 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 espérate. Está saliendo todo mal, todo mal, todo mal, uy, 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 todo mal, todo mal, todo mal, perfecto. Me tapo por aquí y me llevo también esto, que es mi fuente de luz. Uy, qué bien se ve eso de ahí. Yo no me lo voy a poder creer, ¿eh? Y espero que les esté gustando porque mi computadora está pasándosela muy mal. Pero vean esto. A ver, le pegamos a este por aquí así, perfecto, me lo destruyo. Ahora sí, vine con los Blaze. Le pegamos a estos Blaze de acá. Voy a agarrar mi auto antes de que me lo quemen. También voy a agarrar esta varita de Blaze. Vean la importancia de la resistencia contra el fuego. O sea, no me están haciendo nada los Blaze. Literalmente son como un chiste para mí. Y solo si ahí ya tenemos cuatro varitas. Ay, no, 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 por acá hay Withers. Tapamos todo esto aquí así, perfecto, me quedo sin Withers. Ah, mira, encontramos el spawner este. Voy a aprovechar y voy a tirarme resistencia contra el fuego otra vez porque ya casi no tenía. Y aquí, amigos, no me pueden decir que no voy a juntar mis varitas, literal. Bien, tenemos una más. Ya tenemos cinco varitas. Con este tendríamos, pues, seguir teniendo cinco. Con este tenemos cinco otra vez y con este no hay chance que no, ¿no? A ver, ¡pum! Tenemos seis varitas. Perfecto. En teoría ya me puedo salir si es que... Ah, mira. Bueno, justo acá tenía una varita tirada. Perfecto. Ahora sí, amigos, ya me puedo ir. Y lo que voy a hacer es que lo que suelo siempre hacer es poner un portal por acá justo donde aparecen los Blaze. Y ya que mis amigos son muy amables, ellos me van a ayudar a prender mi portal. Miren. Por favor, Blaze, ayúdenme. Y muchas gracias. Les quiero, se cuidan. Nos vemos. Yo tengo que pasar mi Minecraft. Listo, aparecimos en una mina que, por cierto, está medio muy buggeada, pero bueno. Qué lindo se ve el portal. Así voy a tomarme una foto aquí en el portal. Ahí está, foto en el portal. También le tomo una foto al portal. Ahora, veo que por ahí hay una salida hacia afuera completamente, así que voy a poner mi auto y nos vamos para afuera. Ahí está. No es mucha cosa, ¿sabes? Si veo una salida, pongo mi auto que vuela y me salgo. Ahí estamos. Uy, las nubes, ¿eh? Uy, 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 no, 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 no. Ok, bien. Me salvé. Voy a craftearme con esto unos ojos de Ender. Y ahora sí, tiramos el primer ojo, amigos, y se va justamente para acá. Yo voy a poner mi auto y me voy a ir volando hacia el Stronghold como cualquier jugador normal. Porque sí, efectivamente, así son los autos de la vida real. Y no me digan que no. Lo bueno de irme aquí en el auto es que voy viendo los paisajes, voy de ahí dejando contaminación, ya saben. Y lo mejor de todo es que no me gasta comida. Buenas y temáticas que estoy teniendo, eh. 10 de... Ah, eh, eh, espérate. 10 de 10. Ah, muy bienísimo. Ok, tiramos otro ojo más. Se sigue yendo por aquí. No sabía que los ojos tenían luz, eh. Ok, este ojo se rompió, así que voy a tirar para acá abajo. Me hago un Water Drop y me sigo yendo, pero esta vez a pata. Porque ya debo de estar cerca, eh. Tiramos otro ojo más. Efectivamente, amigos, nos tocó regresar. Espero que no se rompa. Perfecto, no se rompió, así que subimos por este ojo. Y otra vez tocó regresar. Parece que el ojo baja justamente por acá, así que voy a esperar a que salga. Y donde salga voy a bajar. Ahí está, mira, salió por aquí. Así que bajamos justamente aquí. Y bajamos mejor, amigos, con el taladro. Ouch. Ok, el taladro puede ser un poco medio muy peligroso, eh. Muy, muy peligroso. Ahí está, nos llevamos todo esto por acá. Bajamos, tenemos que encontrar el Stronghold para ver dónde está. Me estoy haciendo mucho daño. Voy a parar y voy a comer. Ok, bajamos más todavía. Ok, encontramos el Stronghold. Y por aquí vi el portal. Así es, amigos. Aquí tenemos el portal. Uy, cuidado que rompo el portal. A ver, voy a apagar primero todo esto de aquí. Y vamos a prender el portal ahora sí. Y un ojo más, un ojo más. Ahí estamos. Prendimos el portal. Y ahora sí, amigos, pues nos vamos. A ver, mala mía porque no marqué Spawn Point, eh. Ok, aparecimos en un end muy bonito. Así que subimos. Parece ser que mi end también está un poco bugueado, eh. No sé dónde está la dragona. A ver, voy a ponerme el arma esta acá. El taladro este también en la mano. Y vamos a empezar a dispararle a esto para ver si es que podemos explotar todo perfecto. Básicamente voy a tener balas infinitas. Y creo que puedo incluso hasta destruirme la dragona de a puros balas, eh. Si le pegamos así lo suficiente y lo demasiado rápido, creo que sí. No, no se va a poder. Primero tengo que explotar todo eso. Para ello voy a poner mi auto por acá, sí. Y gracias a este auto voy a volar por acá. Y vamos a explotar todo esto aquí. Así explotamos este. Luego, uy, cuidado que choco por ahí. Explotamos este de acá. Este de aquí. Este de por ahí. También estos de acá. Que esto va a estar más difícil. Ok, lo explotamos. ¿Cómo le hicimos? No tengo ni idea. A ver, aquí también explotamos. Perfecto. Viene la dragona por acá. Le pego con mi arma. Y literalmente puedo seguir a la dragona por aquí, eh. Le pegamos, le pegamos, le pegamos. Uy, el daño que me está haciendo. Bien, ahora sí. Me pongo el arma por acá. Y resolvemos esto como se resolvería, como decimos aquí en México. Perfecto. La dragona únicamente me está huyendo, eh. Está bajando la dragona. Voy a empezar a dispararle por aquí. Me bajo del carro. Uy, cuidado Waterdrop. ¿Cómo puedo? Me viene a pegar la dragona. No, no, corre, corre, corre. Bien, 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 bien. Uf, ok. El barco me acaba de pegar una carriada que no tiene ni idea. El taladro minará Bedrock. Sí, mina Bedrock, mina Bedrock. Y ahora, amigos, pues ya sabemos. Vamos a poner el auto una vez más. Y vamos a seguir pegándole a la dragona unos balazos. Pero antes, alejarme y luego me acerco por acá. Uy, 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 lo que me está pegando la dragona. Bajamos para que no pueda pegar. Luego subimos cuando ella está bajando. Aprovechamos y subimos. Por aquí está ella. Qué fácil que fue este Minecraft, pero, amigos. Qué fácil es que es tener ítems realistas en Minecraft. Ahí está. Empieza a bajar la dragona. Empiezo a dispararle un montón de veces. Le tiro del carro. Le disparamos para arriba para que, pues, le hacemos más daño. Bien, ahí le disparamos para arriba. Vamos. Literalmente estoy disparando hacia el cielo. Están cayendo las flechas. Ahora sí, me pongo por aquí. Y le pegamos directamente en el pecho. Uy, cuánta vida le baja, eh. Casi nada, de hecho. Pero no pasa nada porque cuando se salga la dragona, voy a destruirla por completo. Ahora sí, que ahora sí, le damos el último golpe con el pico de madera. Y le decimos a la dragona GG. GG. Nos pasamos Minecraft, amigos, una vez más. GG. Ey, qué fácil que fue este Minecraft, pero, de verdad. Qué fácil que fue. Ahí está. No, espérate, espérate, espérate. Ahí está, ahora sí. Nos pasamos Minecraft una vez más. Fácil. Facilito. Facilito.